¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidísimos a un nuevo vídeo Como podéis observar, estoy con el Suru Drift, haciendo, haciendo drift, con el Suru, porque es el Suru Drift El caso chicos y chicas, como ya sabéis, el otro día os dije que tenía 4 Surus, 4 Y os dije que íbamos a tunear los 4, pero no me dio tiempo al final a hacer los 4 en un solo vídeo Se nos fue, se nos fue un poquito ahí la olla Pero hoy, 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 eh, vamos a terminar con lo que hicimos el otro día, que fue preparar 2 Preparamos uno para, eh, grip y otro para drift, ¿vale? Que es justo lo que estoy llevando ahora Así que hoy, tocaría hacer el Suru de drag, que va a ser el Suru con más caballos que vayamos a crear jamás Y el Suru para off-road, creo que vamos a empezar haciendo el de off-road y luego vamos a hacer el de drag O sea, quiero saber hasta dónde podemos llegar, o sea, necesito caballos, o sea, con me da igual qué motor sea Luego haremos pruebas y el motor que más caballos dé, será el que dejemos para el Suru de drag Pero como ya os digo, primero de todo, vamos a empezar con el Suru de off-road Y para ello, obviamente, tenemos que ir al festival, que lo tenemos aquí al lado Al lado del circuito de pruebas, o el test track este, o como se llame Y la verdad es que... tengo muchas ganas, la verdad ¡Sí! ¡Yay! 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 Roce un poco, bueno, no pasa nada, eh No me han cortado ni los puntos Eh, como digo, tengo bastante hype en hacer un Suru de off-road Porque puede ser bastante interesante, no te voy a mentir Me voy a meter aquí dentro y voy a salir por el otro lado ¡Uh! ¡Sin tocar la pared! ¡Sin tocar la pared! ¡Uf! Además ha salido un poco rana, eh Voy a intentar hacerlo bien Es que ahí, ahí da miedo entrar, eh Parece que el coche no... no cabe ¡Uh! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! Ahí está, me encanta cómo va este coche para derrapar, en serio, eh Me encanta cómo va Vale, eh, uy, me he metido a mejoras Vamos a meternos... ¡Que no quiero mejoras! ¡Que quiero entrar en el festival! Eh, vale, eh, no sé... A veces se me bloquea la cámara y tengo que ir mirando Eh, ok, vale, vamos a mis coches Y vamos a ir a Nissan Porque tenemos que volver a buscar los Surus Como ya sabéis, eh, cuatro Y, Flow, ¿por qué tienes cuatro? Bueno, en el anterior episodio os lo avisé, os lo dije Pero básicamente yo conseguí uno de las estacionales Pero el tío Forza me regaló tres ¿Por qué? No lo sé Pero me regaló tres Y yo contentísimo porque puedo hacer un montón de Surus distintos Y ya sabéis que aparte de todos estos tuneos Vamos a hacer un vídeo con cada swap de motor Que no hayamos utilizado antes, ¿vale? Así que si hemos utilizado ahora Pues el Ford Rotor, el V8 Y no sé qué más Pues esos obviamente ya no los volveremos a tocar Para que me entendáis ¿Y dónde está aquí la N de Nissan? Me... No, es que estoy en la M Sería bobo M, Morgan, Mosler, Napier, Nissan Vale, aquí tengo los Surus Eh, aquí tengo los dos que tengo todavía sin tocar Aquí tengo el Suru de Grip El... Bueno, de Grip una mierda Porque se va un montón, hay que trabajar en ese coche Pero bueno, vamos a ello Vamos primero de todo, como ya os comentaba A hacer el de Offroad Ahí lo tenemos El Suru El único coche con tapacubos De Forza Horizon 5 En serio, eh Tiene tapacubos, tío En fin Ya lo hemos visto mil veces Así que no me voy a centrar en verlo Ni en probarlo Ni nada, nada Voy directamente al grano Al grano Lo primero que voy a hacer es buscar un motor potente Pero ligero Eh, quiero que tenga turbo Porque va a ser de rally Y va a tener que tener antilag, ¿vale? Así que vamos a ver ¿Qué motor le podríamos poner? Hemos utilizado ya el V8 Hemos utilizado también el Ford Rotor El V8 fue el que le puse Creo ¿Cuál le puse? ¿Le puse este V8? No me acuerdo qué motor le puse Al de Grip, la verdad No sé si fue Creo que fue este Creo que fue este Creo Y, o sea, utilicé el Ford Rotor Creo que usé estos dos Creo Al final este es el que más caballos parece que va a llegar Pero mira Este da 700 caballos Es un Racing 3, 6 litros en línea turbo Este puede ser muy, pero que muy bueno para hacer A ver cómo suena Vale V6 El V6 suena también bonito, ¿eh? El V8 El V8 tractor Eso es tractor Este V8 De 6,2 litros me suena algo Luego tenemos el Twin Turbo Pero es que para eso meto este Y se nota que está bastante más enfadado Turbo Rally A ver, es que tampoco es un coche de rally como tal Lo vamos a hacer de off-road o de rally Creo que le voy a meter el V6 Twin Turbo Creo que es un buen motor Un 3,8 litros Ya sabéis de qué motor es este coche R35 Si no me equivoco Le vamos a meter, obviamente, transmisión O sea, tracción total Es para off-road Así que es lo que tiene que ser Vamos a meter Lo único malo es que no tiene quita aero este coche Es una pena, la verdad Es una pena No le voy a poner aero delantero Ni aero trasero Y el capó Vamos a dejarlo así, tal cual Sin nada de aero O sea, sin nada estético, ¿vale? Unos neumáticos de off-road Por Dios Super off-roader Estos de aquí Vamos a meter también ancho delante Ancho detrás Es el típico suru Para los baches de México Literal Hay que subir, obviamente, suspensiones De hecho, voy a dejar hasta los tapacubos de serie Sí, sí Fíjate, me apetece hacer el gilipollas Con este coche un poquito Eh, neumáticos y llanta Vale, aquí no puedo Nada, no lo voy a hacer más grande El tapacubo No tendría sentido El tapacubo más grande de la historia Eh, voy a meter un poquito aquí La transmisión de competición De siete velocidades Línea de transmisión Menos cinco con un kilo Y el diferencial De fuera de pista Perfecto Vamos también con unos frenos carbocerámicos Que no se van a ver Así que está perfectamente oculto Es muy sleeper el coche Y vamos con una suspensión de off-road Y hay que subir todo lo que podamos ahora Estabilizadoras delanteras Traseras Jaul antivuelco Todo esto es obviamente necesario Ahí está Porque lo necesitamos para eso Y una lipo de 123 kilos Perfecto Vamos a mejorar el motor este ya a tope Y obviamente vamos a meter un turbo con antilag Y un diseño Un diseño que tenga que ver con el Off-road con el rally ¿No? Con ya tú sabes a lo que me refiero Escape Le vamos a meter este 18 caballos más Cilindrada Vamos con este Pistones y compresión con el otro Turbo doble con antilag Que nos sube 278 caballos Solamente el turbo doble Intercooler Aceite y refrigeración Y el volante de inercia Listo Lo tenemos al máximo No sé cuántos caballos va a dar este coche La verdad Vamos a instalar la configuración Y estamos en 1016 caballos 1016 caballos Para 983 kilos Cuidado Hemos pasado a clase S2 O sea Va a ir justo para S2 De hecho igual deberíamos haber quitado algo más Para que fuese S1 900 Podría estar muy bien En S1 900 Vamos a ajustar esto un poquillo Vamos a tirar un poquito más a la trasera Para que el coche Pues tenga un poquito más de juego En el sobreviraje Aunque sin nada de aero Lo veo difícil La verdad de controlar No voy a mentir Lo veo complicado de controlar Vamos a ser Un poquito ¿Sabes? Justos con eso Amortiguación Vale Muellas de arriba del todo Estabilizadora Perfecto Alineamiento listo Relación de marchas En teoría puede alcanzar En teoría puede alcanzar 450 kilómetros por hora Cuidado Cuidado No sé si lo llegará a alcanzar Pero en teoría puede hacerlo Ahí lo dejo Vamos a ver que diseño A ver si tenemos algo Rollo rally para esto O si no lo pinto de taxi Es que de taxi ya pinte el otro Aunque hay varios taxis Hay varios taxis Taco Bell El otro día comien el Taco Bell Bueno no estaba mal la verdad Toma publi gratis Pagadme Taco Bell Por aquí Vamos a ver que tenemos más de diseños Que tenga que ver más con el off-road Bueno este Que está hecho una mierda Podría ser perfecto para el off-road Porque es como una especie de Slipper off-road Podría ser De eso deberíamos de hacer Uno Slipper ¿no? Deberíamos de hacer Uno Slipper tío No he caído en hacer Uno Slipper Podríamos hacerlo Pero quiero algo Quiero algo más rally ahora Quiero algo más rally Algo que digas Es de rally Me encanta Shuru con la R grande Está guay Oye no sé si alguien Tiene algún Shuru En España Pero si hay algún Shuru En España Me fliparía Verlo y probarlo Y conducirlo Lo veo difícil ¿no? Porque aquí esos coches Creo que nunca llegaron No sé si alguien Lo habrá importado ¿O qué? Tío ¿Son todo taxis o qué pasa? Nada más que hay taxis ¿Tú esto qué es? Toluca Toluca No sé lo que Bueno Toluca Obviamente sé que es una localidad Pero vamos que no sé Mira Nitealdi Zuru 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 Yo quiero algo Más pa' tierra Más pa' tierra Es lo ideal Guardando mis diseños Y aplicando al coche Vamos 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 Guárdate Guárdate Esto tarda un montón en cargar No sé Vale Vamos a echar un pequeño vistazo rápido Porque he visto que tiene ¿Qué pone? ¿Se vende? ¿Al lado pone se vende? Sí está Oye está muy bien hecho la tierra En este La suciedad Está bastante bien Está hecho una mierda Me encanta ¿Qué pone? Se vende 500 O sea Por 500 pesos Güey No será por 500 dólares ¿No? No creo que sean 500 pesos En fin Vamos para afuera con nuestro Zuru de off-road A ver qué tal Si veo que va bien Lo meteremos al gaul de test Dios No gira nada O sea Se va de adelante Que flipas Se va de adelante Vamos a probar Madre mía No gira una caca Y se va un montón de adelante Vamos Pero bueno Funciona bien Zuru de off-road Vamos a ver qué tal La recepción del salto Vaya la pet Uy Que bien recepción al salto Luego a ver Girar poco Pero para saltar Lo que quiere decir Si yo tiro a girar A ver también es verdad Que pillo ahí un pequeño rebote Y ha girado bien ¿No? Pero tiende a girar poco Voy a intentar subir La montaña esta de aquí ¿Vale? Que en teoría Ha de ser una montaña Que cueste subir No la ha subido Sin problema Vale La que es difícil Creo que es la de la derecha Esta de aquí En teoría esta montaña Es complicada de subir Y de ahí me voy a ir directo A intentar subir el volcán A ver obviamente No vas a tener problema Para subir Pero mira por ejemplo Esto que está súper encrespado Encrestado Empinado Como lo llaméis No problema Todo lo puede El suru Puede dar la vuelta Yo creo que el suru Es mejor todoterreno Que el cañonero Tiene toda la pinta Es el mejor Voy a ir en línea recta Por aquí Y voy a subir Hasta la cima del volcán En línea recta Con todo lo que me tope Por en medio Menos mal Que no me he topado Con esa parada de piedra Porque sube la tú Con el suru ¿Sabes? A ver Aquí me he topado Con unas piedras Voy a quedarme enganchado Estaba claro ¿Vale? Aquí no puedo hacer rock crawling Porque una cosa es ser Coche de off-road Y otra cosa es ser un buggy De rock crawling Y eso de momento No lo es Vuelca bien La verdad Vuelca bien Se vuelve a poner bien En el sitio Vale, vamos por arriba Va Voy en el suru Más rápido del mundo De hecho en teoría Según ponía Podemos pillar 400 por hora Y me lo creo Porque tiene Un empuje De locos Vale Si me meto el circuito No voy a poder salir Pero ya me he metido Así que ya Pues me jodí Igual si No, esto no se rompe Igual si rompo por aquí Puedo salir por ese agujero Creo que puedo salir por aquí Eh, espérate Porque creo que por aquí Si que puedo salir Tiene que haber alguna forma De salir de aquí Va a ser que no La he cagado Mira que me olía Que iba a pasar esto Pero ahora ya la hago así Y me encuentro con otra pared Perfecto Es justo lo que estaba buscando Vale Eh, espera, espera, espera Que por aquí igual si Tío, está todo lleno de carreteras Pero que pasa Quiero salir del circuito Es un coche de off-road No de on-road Vale, ahora sí Vamos para ahí A ver Fijaos que voy a intentar subir Por la zona más Eh, difícil Que sería esa de Porque tiene muchos cambios de rasante Muchas zonas que están Hiper, hiper, hiper Empinadas Y voy a intentar también subir Por la zona de piedra suelta ¿Vale? Que esa es la zona en teoría Más difícil para poder Subir al volcán Que no va a haber problema O sea, yo sé que el Zulu Entre lo poquito que pesa La fuerza que tiene Y las suspensiones que le hemos metido No pedos, brother No pedos Eh, gírate ahí Venga, vamos Esto ya es piedra suelta Pierdo un poquito la trasera Pero sube bien Nada, se agarra como lagartija En pared, eh Vale Aguantamos Vale, está la zona un poco más difícil Más que nada por las rocas Las rocas obviamente No las vamos a poder subir Pero si enganchamos un camino Que no lleve rocas Como por ejemplo este de aquí Esto es piedra suelta Pero sube, sube, eh No hay problema Oiga, es fondo ahora A ciento y pico por hora subiendo Oye, este es el coche ideal para Eliminators Me he comido unas rocas Obviamente las rocas son rocas Ahí no podemos hacer nada Pero podemos ir por este lado de aquí Sorteamos un poquito Las rocas Vale Y esta es La zona más Empinada Mirad como se ve desde aquí O sea, acojona Vamos completamente Wow Wow Y esto es todo también piedra suelta Pero sube sin problema Más Estamos en la parte más alta O hay alguna parte más alta todavía A ver, voy a intentar buscar Alguna zona Yo creo que la zona más alta Que puedes subir es hasta aquí, eh Sí, porque luego todo esto de aquí Ya es roca arriba del todo Sí, todo esto es roca Ahí va Tiene el fondo plano el Zuru Un Fórmula 1 Vamos a... Aquí tiene que haber un salto Por aquí había un salto Vamos a hacer el salto Ya que estamos Y nos vamos a hacer directamente El Zuru de drag Porque si no me voy a tirar aquí Todo el día Haciendo el capullo Con el... Con el Zuru de off-road Sinceramente Pero por aquí había... Bueno, esto no es un salto Aunque yo haya hecho un salto Oye, que bien volca, eh Está preparado para las... Para las volcadas Y por aquí tenía que haber un salto Yo me acuerdo que aquí había un salto, tío Creo que es aquí a la vuelta Sí, correcto Está lo de la antena, ¿no? Ahí está la antena Perfecto Y aquí hay un salto Así que vamos a pillar carrilla Desde aquí Vale Vamos, Zuru Vamos, Zuru Voy a saltar a 287 Creo que ha sido Y me voy a comer esas rocas de ahí Por lo que parece ser ¡Ah! 420 metros 420 metros, correcto ¿En serio falló? ¿Me cago en todo? Oye, pues ni tan mal Vale, chicos Pues volvamos a... Volvamos a la mesa de dibujo Vamos a hacer un Zuru ¿De drag? Sí, sí, sí Y tanto que sí Lo que pasa es que lo voy a hacer No lo voy a hacer en este festival Porque si no me va a soltar En el circuito de tierra Y la verdad que no me apetece Tener un Zuru que no gire Y que solo vaya recto En un circuito de... De tierra Lo que quiero es ir a las pistas de drag Aunque bueno, luego puedo tepearme Sí, me tepearé Vamos a meternos directamente Aquí Vámonos Venga, perfecto Ya sabéis que no me gusta tepearme Pero bueno, cuando es un coche incomodísimo de conducir Que está preparado para la aceleración Pues sí Garaje Vamos a mis coches Volvemos otra vez a Nissan Oye, me ha gustado ese Zuru, eh Me ha parecido divertido cuanto menos Vamos otra vez a la N de Nissan Me tiraré dos horas con el botón apretado Para llegar hasta ahí KTM Lamborghini Local Lola Maserati Mazda MG Mercury Mini Busbici Morris Morler Napier Nissan Bien Y nos queda solo un Zuru Este de aquí Tranquilos porque Voy a intentar hacerme con alguno más No sé si podré Pero voy a intentar hacerme Con algún Zuru más ¿Vale? Eh... Vale, vamos al lío Eh... Garaje Mejora situneo Mejora personalizada Empecemos con el de drag Lo primero de todo es ver Qué motor Es el que más caballos Nos va a dar Siempre, ¿vale? Eh... El motor más Que más caballos brutos Nos va a dar de momento es este El Racing 3.0 Eh... 1.6 turbo 850 750 500 850 Vale 850 caballos Este es el motor que de momento Nos va a dar más potencia Cómo se mueve el coche, eh De locos Vale Ahora lo vamos a turbar Ya está turbado Ahora es el Zutututuru Hay que mejorar Ese turbo Todavía Lo vamos a dejar Tracción trasera Obviamente ¿Vale? Y vamos ahora Eh... Aerodinámica Le voy a poner Aero delantero Pero no trasero No, 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 no No le voy a poner Aero No le voy a poner Nada de aero Vale Vamos a meter ahora Neumáticos De aceleración Que son estos de aquí Vale Eh... Vamos a meter Uf... No, no Cuanto... Cuanto... Cuanto menos mejor Vamos a meter atrás Los neumáticos más anchos Adelante los más estrechos Es decir, no vamos a tocar nada esto Aquí también lo más ancho que se pueda ¿Vale? Perfecto Vale Ahora vamos a meter La transmisión Mmm... 6, 7, 10, 9, 8, 4 Si metemos la de 4 Podemos... Podemos salir muy bien Creo que la de 4 Puede estar muy bien, eh Fíjate que es de derrape Pero creo que puede estar muy bien No lo sé, tío O sea, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 Voy a probar la de 4 Por las risas Vamos a ver qué pasa A lo mejor hay que cambiarla, eh Pero por las risas Rally, fuera de pista de derrape Esto de competición Vale Eh... Obviamente vamos con los frenos carbocerámicos Está claro Suspensiones Eh... Hmm... Hmm... Yo creo que podríamos poner Las de drift Quitar el camber Si, puede estar bien Puede estar bien Vale, vamos a meter Estabilizadoras Obviamente esto es súper necesario Eh... La jaula Pues creo que también Y la lipo De 123 kilos Que hemos puesto en todos los coches Vale Ahora tranquilos Que ajustamos el tema De la suspensión Encendido Cilindrada El turbo doble Que nos va a dar 58 caballos más El intercooler Que nos va a dar 77 caballos más Y el volante de inercia Que nos va a quitar 4 kilos Vale, vamos a ver Cuánta potencia tiene el coche 1.356 caballos Para 926 kilos No está nada mal O sea 111.000 créditos Es decir Lo que nos cuesta un Porsche En mejoras para un Shuru Hasta ahí estamos de acuerdo Perfecto Vale, ahora vamos aquí Al tuneo Que esto es importante Vamos a ir al freno Me da igual el freno La verdad ahora mismo El diferencial También me da igual Eh... Amortiguación Vale, necesitamos Que esté durísimo Que esté durísimo De atrás Vale, que esté Hiper durísimo De atrás Perfecto Perfecto Ahora es cuando va a ser Inconducible Porque a mí siempre Me pasa lo mismo Que yo no sé hacer Este tipo de coches No vamos a hacer Este tipo de coches Vamos a subir La parte trasera Todo lo que podamos Eh... Esto lo voy a poner También duro Blow, ¿por qué? No lo sé Me lo pide cuerpo Que igual la cago ¿No? Pero yo qué sé Yo qué sé Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Blow, yo sé cómo hacer Las cosas de drag mejor Pues explícamelo, brother Por favor Estabilizadora es lo mismo Voy también aquí a duro Que no sé si es luego Ideal o lo adecuado Pero Que alguien me pare No podéis hacerlo Eh... Esto lo voy a poner Aquí Al cero Al cero también Es decir Vamos a quitar Todos los cambers Que existan Vale Alineación Esto me da igual Y esto El ángulo de rueda Lo voy a dejar A un grado Que no gire casi Y esto en teoría Según marca esto Podríamos alcanzar Casi 500 por hora O sea La gráfica de marca 499 Que no sé obviamente Si eso Cuán real será Obviamente es imposible Prácticamente Marca 441,8 Ojito Ojito Que nos cargamos aquí Nos cargamos aquí A los Bugatis Vale Necesito un diseño Ahora Para mi Suru de drag Un diseño Para mi Suru de drag Que ahí se dice pronto Podríamos hacer Un taxi De drag Que raro Un suru taxi Oh Es raro Que raro Pues no La verdad Cocha actual Raro no es Es lo más normal Y no quiero lo más normal Quiero algo que no sea El de Brian O'Connor No estaría mal El de Briancito Es raro Y también muy visto También un poquito Toluca Con suru de drag Podemos llegar a Toluca En un momento De Puebla también Guanajuato Cup Los de Guanajuato Son verdes Crazy taxi Que feo Calsonic El rojito De ahí bajo Este podría estar interesante Porque es como el del festival Bueno es el del festival De hecho Literalmente Pero como que no me termina Comencer ¿Sabes? Es que todo esto Ya lo hemos visto antes Y no nos ha convencido Ninguno Me va a tocar tunear uno a mi Pintar uno a mi Oye Si lo hacemos de carbono Y si lo hacemos de carbono Full carbono El suru de carbono De drag Oye Oye Cuidado Cuidado con la idea Puede estar muy interesante Ver un suru full carbono Un suru de carbono Chavules Un suru de carbono No puedo pintar esto Puedo pintar los tapacubos de carbono Tapacubos de carbono Pinza de carbono Que no se ven Y esto si Eh Que os parece Suru Carbon Fiber Exposed Eh Con Doscientos mil caballos No Mil trescientos cincuenta caballos O algo así Con una velocidad punta En teoría de cuatrocientos cuarenta y uno Que ahora vamos a ver si es cierto Y falta que el coche vaya bien Quiero decir Eh Tenéis cuenta del turno Uy Está como echado para adelante Está como muy cabreado Le falta La barra anti Anti-willy esta Está muy echado para adelante Me mola Vale Vamos a hacer TP Un momento Aquí A esta Vamos a hacer TP aquí A esta pista Y obviamente lo quiero probar Eh Con los demás Pero mira Está como súper echado para adelante Me flipa Me flipa Vale Vamos a hacer el primer launch Con nuestro suru de mil trescientos caballos Suena cabreado eh Me gusta Me gusta Me gusta A ver Quiero Vale Parece que Parece que va a ir bien Dios Como suena un suru con este motor Así suena un suru con mil trescientos caballos Vale Vamos al lío Tres Dos Uno Muy buen grip Se cruza un poco Cuesta mucho llevarlo por el sitio Por favor Pilla grip No pilla grip Vale Vale Chicos Tenemos que mover a la mesa de dibujo Y hacer un par de cambios Eh El cambio más grande que voy a hacer La caja de cambios La caja de cambios Hay que cambiarla Obviamente Y luego creo que la suspensión También Creo que va demasiado dura Y a lo mejor hay que ponerla más blanda eh Si Puede ser Puede ser Así que vamos a cambiar La caja de cambios Valga la redundancia Vamos a meter una de Eh Seis velocidades Yo creo Vamos también Vale Esto hay que cambiarlo De momento Y vamos también Con la suspensión Que creo que la de drift No ha sido la mejor idea Que se podía tener Vamos a ponerla todoterreno Vamos a hacer una prueba Con la todoterreno Vale Ahora tranquilos Que la Lo bajamos un poquito Hemos subido un poquito El peso del coche No hay pedo No hay problema wey Esto se arregla rápido Y ahora ajustamos un poquito La suspensión Para bajar el morrete Vale Y ver que tal Si con una suspensión Un poquito más blanda Va mejor Vale Esta interior también marca Casi 500 por hora Así que cuidado Con Con esta relación de marchas eh Vamos a estirarla Uy Vamos a estirarla Eso es En teoría con esta Pilla 443 O sea en teoría Debería de ser más rápida Debería Esto lo vamos a bajar Tututututututututututututututututututututututum Perfecto A un grado Esto lo vamos a tirar al suelo Fíjate Sigue estando muy alto el coche Yo creo Esto está como muy suave La transmisión Bueno Vamos a dejarla muy suave atrás Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Con este tipo de De configuración Perfecto Ajustamos Aceptamos Y continuamos Ahora el coche no va a ir Tan bestia para adelante Pero aún así estará inclinado hacia adelante Que es interesante Al final O sea No va tan bestia Vamos a ver que tal se comporta ahora Oh Quiere hacer como un mini caballito Cuidado eh Pero aún así nos falta grip Nos falta Nos falta mucho grip eh Nos falta Mucho Mucho grip Pero es que al final Son muchos caballos Para tan poco peso O sea Vamos a tener que gestionar mucho El gas nosotros O sea Vamos a tener que ir con el pie ¿Sabes? O sea Podemos salir a tope Con el launch control Pero fíjate las marcas que he hecho antes Cuidado Vamos a ver que tal Salimos en 3 2 1 He gestionado un poquito con el pie Cuarta Mirad como sube la velocidad eh Quinta 300 Sexta 370 400 por hora en un suru 420 400 438 A 438 kilómetros por hora Hemos ido con un suru En la pista de aterrizaje Uy No se ha cargado el 4S Y acabamos de hacer ni más ni menos que 796 metros En el salto 796 metros Mis récords están 824 E intuyo que habrá sido con el 10 Creo que puedo alcanzar los 440 eh Creo que puedo alcanzar los 440 Lo único que tengo que hacer es gestionar un poquito mejor El gas Creo que puedo ir más rápido todavía Echarnos un poquito para atrás Vale Incluso creo que voy a salir Creo que voy a salir en tercera Fijaos lo que os digo Creo que que salir en tercera puede ser buena idea Salimos en tercera Vale no me deja salir en tercera con el launch control Así que vamos a hacerlo con el pie normal Vámonos Gestionamos mucho mejor el gas en tercera eh Mucho mejor 240 250 300 ya Vamos 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 Dame un 4 Dame un 4 400 438 El primer salto A ver ahora 438 Creo que es la máxima velocidad que me deja ir por ahí No lo voy a llevar a la autovía Porque si lo llevo a la autovía Obviamente vamos a tener problemas con los giros O sea Eso va a ser obvio Fíjate como se nota el aire eh El rozamiento Porque como hemos ido con el coche Digamos que levantado Pues es mucho más complicado el El avanzar ¿no? Porque como que nos está pegando el aire En el fondo del coche Voy a hacer una prueba en la autovía Aunque ya os digo que no va a ser una prueba Muy veraz Porque no vamos a poder girar Y aquí hay una curva Y vamos a ir muy rápido en esa curva Pero voy a intentarlo ya Solo por los loles Solo por los loles Vámonos Venga cuarta Vale Va a empezar a patinar en cuanto salte el turbo Que es a partir de aquí No ha patinado Estupendo Y vamos a ver realmente hasta donde es capaz de llegar el solo de drag Una curva leve Nos podemos ir a la mierda A tanta velocidad y con tan poquito Giro ¡Ay! Hemos sobrevivido 420 430 442 Mierda Dito el coche No tenía hueco para pasar Y con esto no puedo maniobrar 443 444 A 444 con un suru Chicos Y podemos mantener 441 sin problema 442 Así es como se ve en un suru A 443 kilómetros por hora Mucha tela Pues nada chicos Este es el suru Estos son los dos tuneos que nos faltaban Tenemos que hacer un suru sleeper Que funcione bien en casi todos Tanto en un poquito en offroad Como un poquito en curva Como un poquito en drag Como un poquito para todo Un sleeper bueno Y también tenemos que hacer Unos cuantos swaps Para este suru Así que chicos y chicas Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo En el próximo streaming Ya sabéis Tenéis que dejar un buen like Para seguir haciendo vídeos Con el suru Es importante y evidente Y nada Si no estás subido al canal Porque te suscribas Hasta ahora ¡Gracias!